Una de las principales fuentes de entretenimiento son las series animadas. Todos los años se nos presentan propuestas nuevas que buscan llamar nuestra atención. Sin embargo no todas logran quedar en el gusto del público, y otras tantas son verdaderos fracasos. Así que en este video vamos a analizar aquellas series que por distintos factores se convirtieron en rotundos fracasos de la animación. Este es un video más de Mi Vida Bajo el Puente. Series animadas que fracasaron. Creada y dirigida por Kendi Tartakovsky, uno de los pesos pesados de la animación contemporánea, hacía de Samurai Jack una de las grandes promesas de la animación. Con un diseño muy bien trabajado, una banda sonora increíble y una historia épica, Samurai Jack parecía tenerlo todo. Sin embargo debido a malas decisiones de marketing, así como a malas decisiones con la historia y complicaciones con la casa productora, Samurai Jack nunca llegó a quedar en el corazón del público. La serie terminó de manera abrupta y nunca hubo un final concreto. En un principio el concepto de mezclar personajes clásicos con situaciones nuevas puede sonar como una gran idea, o bien puede resultar en una verdadera bastardización. La serie animada de Lunatics nos proponía a nuestros viejos conocidos de los Looney Tunes, ahora con superpoderes y enfrentando supervillanos en un entorno futurista. La serie obviamente no gustó a nadie y rápidamente cayó en el olvido, donde esperemos se quede ahí para siempre. De las grandes mentes que nos trajeron Tiny Toons, Animaniacs y Pinky Cerebro, parecía que Fenomenoides se convertiría en el próximo gran éxito de la Warner Brothers. Pero se dio el caso que el equipo creativo decidió experimentar con un humor más alocado y absurdo. Humor que, desgraciadamente, a veces tiende a caer en lo simplón. Como se podrán imaginar, el experimento no resultó, y la serie nunca se llegó a concretar en el gusto de los fanáticos de la animación de la Warner Brothers. Siendo una más de las producciones al vapor de Cartoon Network, Mike Louis-Ock tenía un humor demasiado blanco y situaciones demasiado aburridas. En pocas palabras, era muy poco lo que se podría rescatar de esta serie, así que no es raro que se haya convertido en un fracaso más para la Cartoon Network. Basada en un viejo blues de los años 50, Jackety Jack estaba contemplada como el nuevo gran éxito de los estudios de animación Nickelodeon. Pero con un humor tonto, personajes aburridos y una animación de tercera, Jackety Jack se convirtió en el ejemplo de lo que no debes hacer con una serie animada. Jones el Robot parece ser otra de esas series que busca experimentar tanto con el argumento como con la animación. Sin embargo, termina fracasando rotundamente en estos aspectos. La animación parece de caricaturas de los años 70 y los argumentos resultan predecibles, moralistas y aburridos, resultando en otra serie 100% olvidable. ¿Y qué podría decir yo sobre esta serie? Simplemente vean y juzguen ustedes mismos. Ship en la gran ciudad es mala por donde la vean. Con pésima animación, malos personajes y un humor bastante, bastante absurdo, Ship en la gran ciudad no es más que un insulto a la inteligencia del espectador. Concebida como una secuela de la popular serie Rugrats, Rugrats crecidos pretendía recapturar el público que en su infancia disfrutaba de las aventuras de estos bebés, pero al parecer los productores no se pusieron a pensar que ahora su público adolescente no estaba muy interesado en las nuevas aventuras de los personajes de su infancia, personajes que habían perdido su encanto para convertirse en estereotipos y clichés de historias de secundaria. Y así he logrado citar solo algunos ejemplos de muchas series que han fracasado a lo largo de la historia del entretenimiento. Si tú conoces a algún otro no dudes en comentarlo. Yo soy el Jerry y esta es mi vida bajo el puente.